Amigos, ya me puse como camarón. ¿Qué es lo que te pasa? La madre naturaleza no... perdona. Tranquilo, Doble D. ¡No me toques! ¡Au, mi cara! Cada nervio de las capas primarias de mi piel está gritando. ¡Doble D! ¡Qué idiota eres! ¡Se te olvidó el bloqueador! ¡Au! Estás más quemado que en la colonia. No te burles de mí, Eddy. Me dolerá por semanas. Bienvenido a la naturaleza, chico delicado. ¡Eres un llorón! Soy un lagarto. ¡Ay, puedo cambiar de colores! ¡Me convertí en el hombre camaleón! ¿Qué tal, Ardido? ¡Atrás! ¡Ardido! ¡Eddy, dile que se detenga! ¡No lo hagas! ¡Ardido! ¡Auch! Tú puedes ser mi compañero, Boga de Rana. Y Doble D será nuestro hermano... ...lagartijo. ¡Ay, esto es mío! ¡Au! ¿Duele? ¡Au! ¡Ay! ¡Está doliendo! ¡Ja, ja, ja! ¡De eso se trata! ¡Ja, ja, ja! ¡Perros calientes! ¡Au!